Aquí en el vivo de sus amigos de la salsa, presentamos lo nuevo del Gran Combo de Puerto Rico, cantando Anthony García, letra de Pedro de Jesús, arreglos, el maestro Rafael Itierro. Anthony García de Gran Combo no dice, ella lo que quiere es combo. Música Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es gran combo, ella baila con el combo. Música Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es gran combo, ella baila con el combo, lo que no quiere es imitación. Ella no quiere ni jazz ni rock and roll, ella no quiere bachata ni reggaetón, lo que ella quiere es bailar el rico son, el son del Gran Combo y su sabor. Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es salsa del Gran Combo, ella baila con el combo, ella no quiere imitación. Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es gran combo, ella baila con el combo, lo que no quiere es imitación. Música Ella lo que quiere es combo, ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es gran combo, ella baila con el combo, lo que no quiere es imitación. Música Al otro día la invitaron a bailar, al otro día la invitaron a bailar, una canción del Gran Combo empezó a sonar, cuando lo vio en la tarima a los mulatos, dice que pasó un mal rato. Música Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es salsa del Gran Combo, ella baila con el combo, ella no quiere imitación. Música Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es gran combo, esa mulata, esa mulata cuando escucha el combo, siempre, siempre se llena de asombro. Música Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es chỉ hook en el combo, y es una receta propia, y no quiere fotocopia. Música Música Ella es una mujer exigente La receta original, la misma de siempre Lo que ella quiere es pombo Y dale pombo y tu verás Ella es a mulata rumbera Que le inviten a bailar Que no le traigan otra cosa Lo que ella quiere es pombo Para seguir la companchar Ella, mírala como se mueve Que no se acabe la rumba de los mulatos Lo que ella quiere es pombo Desde ayer y hoy, mañana y siempre Y tú querías pombo Yo le pongo a pombo Ella lo que quiere es pombo Ella lo que pide es gran pombo Ella baila con el pombo Lo que no quiere es imitación Ella lo que quiere es pombo Ella lo que pide es gran pombo Ella baila con el pombo ¡Puerto, marombo! ¡Puerto, marombo! ¡Puerto, marombo! ¡Puerto, marombo!